Si necesitas monedas para mejorar tu equipo en FIFA 23, las puedes comprar en un7buy.com Ahí tienes todo mi descuento con el código GSSTYLE Sí, 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 ahí estamos con un pequeño delay, pero lo conseguimos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Chicos, hoy vamos a estar hablando de lo que es, este, un poco el nuevo modo del mundial que van a meter, ok? Vamos a ver rapidito el trailer acá, les voy a decir algunas cositas que yo opino sobre el video del mundial Esta nueva actualización que van a meter ya en unos días nada más Y vamos a hacer una pequeña comparación con lo que para mí fue el mejor juego de la historia de FIFA Que fue el del 2010, que era un juego aparte, no era un DLC, sino era un juego aparte del mundial Pero bueno, vamos a ver qué tal va la cosa, ok? Espero que se escuche bien ahí Para ver un poco, porque bueno, yo lo estuve viendo ayer y Vamos a ponerlo ahí un poquito, va a bajar un poquito el volumen ahí Porque como pueden ver, bueno, ya faltan 18 días para el mundial Van a meter esto Diferentes modos de juego, Ultimate Team Algunas carticas de Ultimate Team Y el match de experience que es básicamente jugar los partidos Que van a pasar en vía real Jugarlos aquí contra la computadora, ¿no? Esto es cargar un mundial como tal Lo puedes jugar con tus amigos o offline Y también un torneo online Pero fíjense que acá dice que puedes jugar con los equipos que ya están calificados o no En el knockout stages O sea, no en la fase de grupos Sino ya serían solamente los siguientes cuatro partidos, ¿ok? O sea, no jugaría siete partidos como tal Sino serían cuatro Cosa que me parece un poco F Aquí, bueno, vemos un poco lo que es el gameplay Bueno, aquí dicen lo del FIFA Live Que básicamente vas a poder jugar los partidos, ¿sabes? Que se juegan ese mismo día Diciembre 1 se juega este Entonces juegas eso contra la computadora, me imagino O con tus amigos Puedes jugar con tus amigos ahí Bueno, un poco eso, ¿no? Entonces aquí te dicen que vas a poder jugar con los equipos calificados Y con... Vamos a ver que lo dice acá En otras 15 naciones vas a poder usar Que no están calificadas al mundial Las vas a poder usar No sé exactamente cuáles serán esas otras 15 No sé si Venezuela será una de ellas o no No sé que ya les digo En un juego exclusivo de 2010 Se podía jugar con todas las selecciones que tenía fija como tal Ven, aquí Esto va a ser lo que es el modo offline y online Es solamente la ronda de knockouts O sea, cuando sales de la fase de grupos No entiendo por qué lo hicieron así, sinceramente Puedes también jugar Quick Play Tienes Kick Off Bueno, lo típico Y luego aquí, bueno Hacen ver aquí lo que es el Match Day Experience No sé, vamos a verlo correr completo igual Solamente va a haber dos estadios Para este DLC Tiene algunas cinemáticas como pueden ver Lo que no me gusta es que, bueno Se enfocaron más en, ven Estas animaciones así fuera del estadio Que dentro del estadio, ¿no? Y luego, bueno Lo típico Ultimate Team Va a haber cartas especiales Vean Se ven bien bonitas las cartas A decir, ¿verdad? Van a poner algunas banderas Algunas cosas para adornar tu estadio Algunas camisetas Como pueden ver ahí Modric Antes Vean Antes era un modo aparte En vez de este año Va a ser todo junto Todo pegado Entonces básicamente Si te sacas una carta del mundial La vas a poder usar en tu equipo normal Cosa que el año En años pasados Típicamente era un modo aparte Y habrías mucho más sobre Y te salían más cartas buenas Pero solamente las podías usar En el modo mundial Permanentes Y Hechas por el tiempo Algunas cartas Héroes E iconos Van a estar disponibles también De sus naciones No sé si serán nuevos O estos que Marvel Que ya hemos visto Bueno, aquí más o menos Termina el trailer Hacen ver un poco lo que es esto Ping, ping, ping Yo quiero pausar aquí rapidito Porque Hay una cosa que me deprime un poco Como ya digo Para mí el mejor FIFA que existió Es el 2010 World Cup Y aquí vemos Un poco lo que es el gameplay Que ya yo lo dije Cuando salió el gameplay De FIFA 23 Que esta cámara Es mentirosa Porque nadie juega FIFA En esta cámara Entonces te la ponen Para hacerte ver algo Que no es el juego Porque tú no juegas así el juego Entonces te da Como una amplitud De que Oh mira el mundial se va a ver así No, no se va a ver así Porque cuando pongas la cámara La tele O la transmisión TV O la cooperativa Tú no vas a ver esas gradas Por lo cual Y aquí está la parte decepcionante Es que El modo mundial Apartando las cinemáticas Se va a ver exactamente igual Que el modo FIFA 23 O sea, se ve exactamente igual Y no rejustaron nada Fíjense que les voy a mostrar acá Un poco lo que era El FIFA 2010 World Cup Entonces Obviamente este era un modo De juego aparte Este era un juego aparte Pero El público Yo entiendo que era más fácil Porque el público Bueno, con la bubucela Y la cosa Pues le metieron el sonido De bubucela Que se escucha ahí Pero vean El montón de papelitos Que había Pusieron otra animación Cuando corres Con los jugadores ¿Ven? Entonces Aquí es donde viene Mi mayor crítica A lo que va a ser Este modo de juego Que por lo menos Me hubiese gustado Como Y creo que no era mucho pedir Como Por lo menos Que pongan unos papelitos O pongan algo Que te distinga Que estás jugando El modo mundial A que está A de estar jugando FIFA 23 ¿Sabes? Porque Es que O sea Siento que no hay diferencia O sea Se ve exactamente igual Que cuando juega Un partido de FUT Champions ¿Me entiendes? Fíjense Se va a ver exactamente igual Ahora sí Que de ahí atrás Diga México Pero repito Cuando estás con la cámara Que está arriba No esta Que es como una panorámica La verdad que eso Ni lo ves Y el público Menos que menos ¿No? Entonces Bueno Vamos a ver un poco Otra cosita Que me encantaba En el 2010 Es que Había una Había como una tabla ¿No? Había una tabla De ¿Cuántas copas del mundo Tenía cada país? Y eso era lo máximo Porque decía Venezuela tiene Cero copas del mundo Corea tiene Cero copas del mundo Argentina tiene Cuarenta copas del mundo Entonces Por lo menos yo veía Esa tabla y decía Ok Voy a agarrar a Venezuela Y le voy a dar La primera copa del mundo Que la gente diga Que Venezuela tiene Una copa del mundo O agarraba a Corea Y decía Vamos a dar la primera copa Del mundo a Corea No hablan nada Si van a poner algo así Yo estimo que no Porque si ya te dicen Que incluso Lo que va a hacer online Es jugar knockouts Y ni siquiera La fase de grupos Pues Saben No creo que Siquiera estén pensando En poner una tabla Como esa Yo siento que Bueno Lo probaremos Obviamente Lo jugaremos Pero para mí La verdad que Esto va a ser una cosa De jugarla Dos, tres días Y luego más Nadie la va a usar ¿Por qué? Bueno Porque siento que Es el último Es el último año De EA Con la licencia De FIFA Y dijeron ¿Saben qué? No queremos que la gente Se aparte del Ultimate Team Queremos que la gente Sigue gastando dinero ahí No nos interesa ¿Sabes? Darle mucha caña A lo que es el Mundial Ojalá me equivoque Pero por lo que Mostraron en el video No lo veo No lo veo No lo veo muy bien ¿No? Espero les haya gustado Entonces lo que es Mi video Dejen su like Dejen su comentario Y nos vemos mañana Fuera Y a pagar